Mira, en esta habitación Si Parece que Si, esta aquí, te acuerdas Si, me acuerdo y no deberíamos de estar aquí Ay, pero no Ah, pero a lo mejor conecta con Dios, no se si podéis oírame Hay un antiguo altar Shinto doméstico Nooo Hay un brillito Hay varios trozos de papel Líneas del cuaderno rojo 10 de septiembre, 8 de la tarde He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo Que hay junto a la entrada Tenía pelo largo y un kimono blanco Llevaba socas atadas a los brazos y piernas Y las arrastraba al caminar Me parece haber escuchado a Koji hablar De algo parecido Esta mansión, me parece, me produce una sensación Muy negativa Dios Si, Dreamer Marina va a probar con otro Y aquí hay regalincos Podría verlos Mira a ambos lados Ahí no hay Nada No me paro Qué bien lo del giro de la cámara Qué control Venga Que te va a morder un fantasma culito Hostlock Hola Dios mío, aquí bien has hecho lo de las mujeres arrastrándose Aquí hay algo Porque había mirado a la derecha Sí Película 14 Thank you Thank you Vuelas interesantes Hostlock Vuelas muy bien Gracias Llevo esforzándome desde que soy pequeño en volar Me he dado muchos golpes en la cabeza Pero creo que no ha afectado a mi rendimiento No, que va Bueno, quizás solo un poquito Ay, el pobre No sé cómo pasar turno en Visilization Civilization Civilization Pues yo Civilization no he jugado nunca Así que Hostlock Se confirmó un Resident Evil 2 Remake ¿Lo probarás? ¿Se confirmó? Tío, si todavía no me ha dado tiempo de probar el Resident Evil 1 Remake Para el PC Dios mío, yo me apunto Algún día tenemos que hacer Resident Evil también en directo Sí, tío Notas de la investigación El misterio de la doncella Entre los escasos documentos encontramos cerca del ritual Se mencionaba en numerosas ocasiones a la doncella del santuario de la soga Sus brazos, piernas y cuello están atados por cinco cuerdas No obstante, en ningún documento se indica el papel que desempeña en el ritual ¿La muerta? Una teoría es que ella es un chivo Chivo, chivo, chivo Espeatorio Pero me cuesta realmente creer que se practicase un ritual tan cruel No te queda nada Believe in magic, my friend, believe Hostlock, te crees guay Me creo guay Sí, porque haces un giro de 360 con la cámara Hombre, es que 360 no scope Pro LMG, tío Hay algo atado al pomo No se mueve Parece que son unos cabellos Bueno, yo lo que quiero es el brillito del suelo Algo refleja la oscuridad Agua sagrada Agua sagrada me parece que es para recuperarte la vida Vale Bueno, pues no, no puedes abrir el pomo Hay pelos Hay pelos ¿Te has traído la maquinilla, José? Dios mío, afeítate, guarra Los vídeos de monstruos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, qué es malo! ¡Hijo de puta! Es muy rápida A la derecha Ahí Bien Bien Dios, esto está lleno de fantasmas Yo creía que era un fantasma amigo Pero que va No, no, no Sí, dice uno que en mi voz suena la alfa de la serie Kofi Pero desgraciadamente yo no he doblado nada todavía Queremos doblar Queremos ser dobla Yo de mayor quiero ser doblador ¿Doblador de qué, Joslo? Quiero ser actor de doblaje Y doblar pollas Un pomo peludo ¿Doblar pollas? No, eso déjalo a mí Pues no, de momento no hemos doblado nada Pero nos gusta A mí me gusta un montón Soy muy malo, pero puedo aprender Bueno, aquí aparte de un fantasma y un pomo peludo No hay nada Vamos a ver la otra habitación Yo quiero un punto de guardado Y los quiero ya Joslo, dame un punto de guardado Espera, espera, espera Mira, ve, hemos ido por ahí Vale, y ahora hay que ir aquí arriba, ¿no? Hay que ir aquí arriba Son crueles porque si el pomo peludo no hubiera estado Podríamos haber conectado con la primera parte de haber guardado Pero no puede ser Si no, no sería un juego de miedo Por este pasillo ya hemos venido Voy a ir por el otro lado ¿Quieres ser doblador como vender? Sí, quiero doblar cosas Como vender ¿Vender de Futurama? Como decía Lou, quiero doblar cosas con la voz Con la boca Eso, eso, quiero doblar cosas con la boca Reflejo de la luz nocturna random Por cierto, ¿por qué venimos a la mansión por la noche? Porque no podíamos haber venido a las 12 de la mañana Ah Pues sí, tío, me encantaría ser actor de doblaje Bueno, o en plan así, hobby, ¿no? Me encantaría, tío Ahora vamos, ahora vamos Creo que esta habitación me va a gustar Hay un viejo pergamino entre los cirios caídos Ritual de estrangulamiento Ritual de estrangulamiento El trece día del doceavo mes Una doncella aislada del mundo exterior Durante tres mil seiscientos sesenta y nueve días Largos días Deberá ser sacrificada Para dar poder a la soga Bien ¿Te ha gustado? Muy bien O sea, sí Han sacrificado a un pobre A una pobre infeliz Cirios caídos por todos lados Pero dentro hay una caja roja Pero la puerta está rota y no se abre Bueno, vale Y si lo vuelvo a tocar Voy a investigar este lado de la habitación primero, ¿vale? Hay un brillante Las galletas de la victoria De momento tenemos cacahuetes Y patata Pero es verdad, deberíamos de tener algo de la victoria Tiene razón Tío, tenemos los bollidos estos de canela Sí, pero por cada fantasma le vamos a pagar un bocado al bollo Qué asco, ¿no? Estoy lleno de bocado Hay que comerse un bollo entero por cada fantasma que matemos ¡Buah! Reventamos, no llegamos aquí ¡Eh, eh, eh! Te tengo Mujer vagando Sí, claro Sacrificar a alguien No es importante Ocurre todos los días Líneas del cuaderno rojo Nosotros sacrificamos a chavalas todos los días, ¿verdad, Jorge? Claro que sí 11 de septiembre 6 y media de la tarde He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco Intenta decirme algo Sabe que tengo un sentido especial para estas cosas Se llama Kirie Entonces Debe ser Kirie, ¿no? No debería acercarme más No quiero acercarme más Tengo miedo Así que la mujer del kimono blanco se llama Kirie Hoshlock Se me ha ocurrido una cosa Sí Oh my God Pringles Pringles de paprika cada vez que venzamos a un fantasma Vale ¿Vale? Sabes que vamos a morir Vamos a reventar Ey, ey Ahí hay algo Mira No pases Dice En la foto se ve otra lámpara Botiva Encendida Me pregunto si habrá algo Habrá algo allí Yo creo que tenemos que ir a esas especies de escaleras ¿Ves? Con una estantería y tal Para poder abrir el sello de esa puerta Vale ¿Vale? Yo voy a ir abriendo las Pringles Para cuando nos encontremos un fantasma Pregunta Noel que en cuánta parte vamos a dividir el vídeo Bueno, las que salgan Pero seguramente en vídeo de... Creo que en segmentos de media hora Media hora, ¿verdad? Dependiendo de cómo de grande sea el tamaño del archivo Pues sí Sí, sí, sí Mira Sí, mira Dicen que tenemos voces bonitas Que deberíamos hacer un curso de doblaje Lo hemos pensado Lo hemos pensado Pero ahora mismo con el BIR no podemos Y además Aquí en España es difícil encontrar un curso presencial que esté guay Sí Ay, qué miedo, Bernardo Piedra espirituado Muy bien Eso te va a estar brillando continuamente hasta que rompas el sello Así que... Vale, tengo que ir al otro sitio Echar la foto y se romperá este sello Por aquí no había ninguna puerta Sí, sí Aquí hay una puerta Es que esa puerta creo que me va a gustar Ah, aquí Porque Shira tiene una memoria de mierda para absolutamente todo Salvo por los puntos de guarda Y para las escenas de sexo Sí, es verdad No ríais Pero recuerdo las películas por las escenas de sexo Sé que estoy loca y mal de la cabeza Pero película en la que no salga Escena de sexo, obeso, alguna cosa así Pervertida y morbosa No me acuerdo de ella ¿Por qué? ¡Ah! De una película es lo cualquiera Venga Shira, ¿recuerdas El Señor de los Anillos? No Señor de los Anillos... Romance gay entre... No Algo Tío, había algo que eran súper característica Sí, Sam y Frodo Parecían tener una relación amorosa bastante profunda Líneas del cuaderno negro Negro todavía no lo hemos encontrado A ver, 13 de septiembre y 9 y media de la mañana Encontramos el cuerpo de Ogata Le han cortado la cabeza, las manos y los pies Y está decapitado Igual que las extrañas muertes que se produjeron aquí hace tiempo Había una foto de Ogata junto a él En esta se veía una especie de sogas en el cuello Brazos y piernas Por cierto, te voy a cortar la interpretación Claro que sí El nota ese dice que él ha hecho un curso de doblaje 9 meses ¡Wow! Que estaba muy bien y que visitaron actores como Roger y Joan Anda ya Que eran los que doblaron a él en Death Note Y su padre, que es el que hacía de Woody Allen ¡Oh, qué guay! ¡Dia, tío! Eso me pasa a mí Yo veo en personas a veces Yo, vamos, en ese momento Me cago encima, vamos Medicina, medicina, estudiamos, sí Y nos encantaría hacer cursos Pero nosotros somos de Sevilla Sí Y por aquí cerca no hay ninguno Málaga Creo que en Málaga hay una academia de doblaje No, tenemos que ir a Málaga Y por supuesto en Madrid En Madrid los hay súper chetos, tío Sí, ojalá consiguieramos plaza en Málaga Bueno, me parece muy... Ah, vale, vale, vale Pensaba que me habías pasado la segunda parte Me pregunto Si tiene algo que ver con las doncellas del santuario de la soga De las leyendas de aquí Las chicas a las que se ataban cuerdas al cuello Los brazos y las piernas Aquí están los sesionados con las cuerdas ¿Pasa, Josluc? Oye ¿Qué? Espérate Uy, otro de Sevilla El nota S Anda ya, eres de Sevilla El curso lo hizo en Renovatio Apunta Renovatio Le acabo de pegar un golpe al micrófono de la emoción Qué mala persona eres Lo hizo aquí, tío Yo había dejado un boli aquí Toma Joslo, ¿por qué te comes mis bolis? Renovatio se llama Perdona, chicos, está muy importante para nosotros Tomoe se comporta de forma extraña Renovatio Perdón Lleva toda la mañana murmurando cosas raras Algo de unas sogas y despejos No puedo culparla por desmoronarse Sobre todo después de ver lo que le sucedió a Ogata Vale, yo creo que Ogata, Tomoe Y el que está escribiendo este diario Son los tres pobres infelices Que se metieron en la mansión Para investigar y escribir el libro ese Tomoe será la mujer Que hemos visto vagando por los pasillos Con la chaqueta roja Y Ogata yo creo que es el del armario Qué guay Oye, Renovatio está en Nervión No me jodas Está en Nervión, tío Vivemos en la misma ciudad Hay bastante gente de Sevilla, ¿eh? ¡Ey! ¡Gente de Sevilla! Muy bien ¿Sigues? Oye, cuando te canses Oye, la gente de Sevilla Tenéis que ir al Mangafés de noviembre, ¿eh? Es verdad, nos vais a encontrar allí Este año seguramente si podemos ir Con el tema de los estudios y tal Iremos de Stalker Iremos de Stalker otra vez, sí, 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 sí Qué guay Jaime Roca Lucy Pepe Mediavilla La voz de Morgan ¡Sí, Manu! No jodas No jodas que viene el puto Gandalf ¡Guau! Dios mío Hay uno que vive en Alcalá Manu es de Alcalá ¿Alcalá de Henares? O Alcalá de Guadaira No, porque Manu creo que es de Madrid Ah, de Madrid, es verdad Pues era de Alcalá de Henares Qué guay, tío A ver si terminamos el El Mir, tío Y nos apuntamos al curso ¿Te imaginas? Sí, 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 sí Bueno, venga, ya, ya Seguimos, seguimos En Barcelona Y otro de Barcelona Perdonadme, chicos Es que me flipo mucho Y a ti también, ¿verdad? El tema del doblaje No quería hacer esto Oh Una puerta firmemente cerrada El emblema de la familia Himuro Seguramente abre la puerta Pero no está rojo Bueno Vale ¿Puedo coger el brillante? Sí, voy a coger el brillante Amigo puro es de Galicia Oh Bueno, quién sabe Si a lo mejor algún día Vamos a Galicia Las cinco piedras Da las gracias Por la protección De los cinco dioses Coloca la piedra Que representa Los cinco espejos En el lugar Correcto Oh Vale Vale, pues necesitamos Un pedruscazo Necesitamos cinco piedras Creo Oye, yo con el respeto De De todo el mundo Voy a guardar de nuevo partida Claro Guarda Ya que he conseguido Los besos Y ahora Tenemos que buscar La fotografía ¿Te acuerdas? Sí Ay, pobre mío Hay uno Enrique Quirantes Que nos apoya Desde la distancia Sin internet Hashtag Maratón Maratón José Loxira Vale, pues voy a volver Vuelve Yo creo que en el pasillo Ese circular Donde te has encontrado La vieja bruja Es horrorosa Oye, que aquí hay unos ruidos Muy chungos, ¿eh? ¡Ey! Ah, vale Eso es la puerta Eso es la puerta Vale A ver Ajá Ay, mira que gracioso El nota ese es de Venezuela De Venezuela Pero vive aquí Y habla aquí Como de aquí ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Me encanta Entonces Vuelvo a subir las escaleras ¿Verdad? Eh, no lo sé Es que no sé muy bien Donde está la habitación Yo rodearía esto Mira bien y rodea esto Ahora te voy a ayudar No te veo bien Mira el mensajito ¿Se irá respondiendo por Twitter? Sí, estoy respondiendo por Twitter Somos multifacéticos Mira, pues por aquí Mira bien en las paredes y tal Aquí hay un hueco Pues mira con la cámara Hay un recinto de papel Recorte de prensa En la noche del día 3 La policía fue informada De que cuatro niños No habían vuelto a sus hogares Después de las Nueve horas En las aldeas vecinas Existe una antigua superstición Acerca del niño Secuestrado por fantasmas Y algunos aldeanos Sospechan Que eso fue precisamente Lo que les sucedió A los cuatro niños Vale Vale Y hay un hueco Y nada No puedes Puedes intentar abrirla Brilla una luz A través de una extraña grieta No veo que es lo que brilla Tía Obviamente Si te pones de lado Cabes No seas perra Oye por cierto Aquí Ella mira hacia arriba Aquí ¿Qué hay arriba? No hay nada Bueno pues Voy a subir las escaleras Vale Vale Ya soy buena Y te he hecho cuenta Yo estoy viendo Que aquí me deja una puerta Sin entrar Y otra aquí también Venga pues vamos a mirar A lo mejor encontramos La fotografía Venga No tío Dice Noel Que algún día Tendremos el ego Por las nubes Y le iremos escupiendo A la gente Que nos salve Por la calle ¿Qué dice Noel? En absoluto ¿Qué dice hombre? Y lo que pasa Que en persona Soy súper vergonzosa Yo también Soy más bien Antipática Y seria y tal Pero porque me da mucha vergüenza En realidad Sí, sí, sí Yo es que apenas hablo Y eso por eso mismo ¿Y la música esa? Yo la he ignorado En mi pequeño mundo Soy feliz ¿Ahí hay una mancha De sangre en el suelo? No No, no Es una vela No jodas Hola Hola Oh, brillante Oh, brillante Mira Oh Una sombra Hay algo en la oscuridad Medicina de hierbas Ahí Oh, se ha ido Oh Había como una persona ahí Sí, había una persona Parecía que meditando Sí Qué mal rollo, ¿no? Uh-huh Dice Perdón Tengo sueño Nekudani Vete a dormir un ratito Anda, no te preocupes Una sietecita rápida Sietecita rápida Y ahora vuelves Tío, me da cosita Porque los vamos a matar No, dormid Os invitaréis a una fiesta Si venís Oye, que... Que había un señor ¿Qué tal el Mir? Bien, el Mir bien El Mir bien de momento Dice Marnelas Yo tengo galletitas Oh, oh Oh Voy para Madrid Dame tres horas Estoy ahí con el ave En un momento Esta puerta no es Es esta Ay, esta no la habíamos dejado atrás Nekudani dice que aguanta como un... Oh, un punto de guardado Un punto de guardado Tío, de verdad Un punto de guardado Ahora voy, ahora voy Voy a empezar primero la habitación Y las muñecas Oh, el aire De pronto el aire he revivido Dios mío, qué frío Dios, estoy helada Hay fantasmas Kiri se ha metido en el aire acondicionado Ojoslo Cinta roja uno Oh, bien, bien, bien Aquí hay una vieja muñeca japonesa Tiene el kimono descolorido Lo extraño es que no tiene polvo Nekudani sabemos que eres un campeón Pero si necesitas dormir Es algo humano, ¿eh? Trozos de papel 20 de agosto Al parecer Un folclorista llamado Ryotsu Munakata Estaba estudiando los distintos rituales Que se celebraban en la mansión y muro Se supone que dejó un libro de investigación Pero no lo encuentro No sé si habrá algún ejemplar en la biblioteca 30 de agosto Sigo sin encontrarle el libro Pediré a Koji Ogata Del departamento de edición Que lo busque Aunque dudo que pueda encontrarlo Vale Hay algo dentro del cajón ¡Película! ¡Oh, oh! Y ese pequeño Puerta Una puertecita pequeñita Esa la voy a explorar Después de guardar partidas Sí Porque como no sé lo que va a pasar Amigo puro He dormido 5 horas por nosotros Gracias, amigo puro Dios mío Y el nota S El nota S No se ha acostado todavía Joder, has empalmado, tío Sí, se ha empalmado Bueno A ver la puertecita ¿Tú sabes que yo creo que nunca he empalmado dos días? ¿No? Yo creo que tampoco Bueno, pero tu primera guardia Si la empalmarás ¡Bien! Es una pequeña puerta No puedo abrirla ¡Bien! Bien Me alegro Bueno, pues esta habitación no nos ha dado nada I love you, baby I love you, baby ¿Hemos muerto ya por copyright? Sí Tío, pues esto no nos da nada El nota S dice que ha erectado El punto de guardado Ah, pues es una cámara, ¿verdad? Es una cámara Es una cámara como la nuestra Tenemos que buscar Hostlock La foto Bueno, pues tiro por aquí, ¿vale? Vamos a volver a la estancia principal Sí Espera, métete en archivos Vale Un triángulo Eh, foto ¿Foto es? ¿Archivo? Fotos Esa ¿Bodega? ¿Bodega? Esa Eso es lo que tenemos que encontrar ¿Ves? Vale, bodega Las bodegas están abajo Sí Yo, sinceramente, creo que es de donde venimos ¿Ah, sí? El pasillo ese cuadrado donde encontramos a la mujer Y había una puerta que estaba bloqueada Pues yo creo que esa puerta bloqueada en el centro de esa estructura Es donde tenemos que ir O sea, bajando las escaleras Vale, vuelvo entonces al... Sí, a donde encontrabas la tía Voy Creo que sé por dónde es Ahora vengo por aquí Ahora por aquí Se está quedando dormido con estas voces Esto sigue sin poder abrirse, ¿no? Sí ¿Otro espejo? Igual que el del pasillo de las hogas Hay uno que pondría la bodega en la azotea No sé si es muy buena idea, pero me parece bien Sube para abajo o baja para arriba, Joslin Me encanta Tú sabes que yo lo digo continuamente, ¿no? Mira, pues en esta parte tú sigues rodeando la estructura Sí Sigue rodeándola Hay una puerta que estaba cerrada ¿Ves esa roja? Sí, 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 sí A ver si por casualidad podíamos entrar ahora ¿Esta? No No Muy bien, sí Sí, sí, está Este pasillo, tío, me confunde muchísimo Sí Pues te la vas a encontrar ahora ¿Qué es aquella cosa brillante del final? No es nada No es nada, vale ¡Ay! ¡Mierda! ¡God damn it! ¿Qué ponía? Las paredes, no sé qué ¡Ay! Hay botones con karate ¡Oh! Este es el puzzle Bien Hay algo grabado, pero está arrancado Solo se lee una parte Apenas puedo distinguir las palabras ritual Shinto, ritual de estrangulamiento y esperar el día de Vale Espera, 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 espera Vale, ritual Shinto Ritual Shinto, ritual del estrangulamiento Voy a apuntar Ritual Shinto, el del estrangulamiento Esperar día de Vale Muy bien, pues aquí tenemos el puzzle Vete al archivo donde estaban las letras japoneses El ritual Shinto se debe de realizar el día 13 del mes 12 Y una doncella La doncella tenía que vivir ¿Cuánto era? Terminaba en 6-6 ¿Cuánto tenía que vivir la doncella? ¿Cuál era? Ritual del estrangulamiento El segundo Aquí está Este era El día 13 del 12º mes 3.000 3.669 días Eso es lo que tenía que vivir la doncella Antes de ser sacrificada Vale Como tenía que ser encerrada Todos los días El día de los paleamientos Sí Oye, y Cada número ¿Qué? ¿Se correspondía a un símbolo japonés? ¿Dónde estaba eso? ¿Cuaderno? ¿Cuaderno de Mafuyu? Nota de investigación no es Eso no es Me parece que Todos estos Era uno que ya hemos leído ¿Cuaderno de Mafuyu? No, este está un poco eso Líneas del cuaderno negro Rojo Las 5 piedras Ritual del estrangulamiento No, pero Solo venía eso, me parece Potenciadores Centrores de la cámara Yo en algún sitio he visto Un texto Sí Que decía Este símbolo se corresponde a tal Este símbolo se corresponde a tal Quizá no es un documento Que hayamos cogido Quizá era un sitio Al que había que ir No, no, no Era un documento Mira en cuadernos Este es Vale Bien Bien, vale Maravilloso Nos odias, ¿no? No Esto tiene una solución muy sencilla Ah, que listo eres Coslo Le va a hacer una foto con el móvil Le va a hacer una foto Notas de la investigación La última, Marnella Lo sabía Oh Ay, pobrecito De loco dice Que se queda sin batería No se quiere ir No te preocupes De loco Lo vamos a subir Rápido Conectala al condensador de flujo Condensador de flujo Oh, tenemos que ver Regreso al futuro Sí Yo no lo he visto Bueno, sí, mentira He visto Regreso al futuro Pero como tengo una memoria de mierda Y no hay escenas de sexo Se me ha olvidado Tenemos que verla Hasta que nos sepamos Los diálogos de memoria Una mierda para ti Sí ¿Ya ha hecho foto? Sí, pero no sé si has leído todo Sí Venga Uy, Coslo Que esto es el mando Tenía el mando puesto No se ponga nervioso, Coslo Ay, es que tenía puesto el mando En una situación Muy cercana a mi Segundo cerebro Vamos a ver Hay algo grabado Arrancado Bien Venga, va Yo creo que es Los días En que la doncella muere Porque hay cuatro lugares ¿No? Oye O podría ser Día Espérate Día y mes Puede ser día Mira, preguntan Preguntan que si después de medicina Vamos a hacer alguna rama Eso es a lo que estamos El examen MIR Nos permite acceder A alguna rama de especialidades De la medicina Especialidades Dependiendo de la nota que sacamos Elegiremos una u otra Efectivamente Y seremos pues Yo qué sé Hematólogos Cardiólogos Neurólogos Nefrólogos Mira A ver Yo quiero Que ponemos El mes y el día Por ejemplo Vamos a probar ¿Cuál es el 1? Te quiero Vamos a ver Ese símbolo es Este Este es el 1 Las fotos del móvil Vale 1 Probamos primero con el mes Como los anglosajones Que dicen December De 13 Por ejemplo Tío, yo creo que son japoneses Van al revés Van de izquierda A derecha Segundo cerebro Arriba o abajo Hoselo El segundo está arriba El segundo está arriba El primero está abajo Vamos a ver Entonces tú ¿Qué pondrías primero? 12-13 O 13-12 Ah, vale Ahora te he pillado ¿Dónde está el 2? ¿Encuentras el 2, Hoselo? Espérate Pero tenemos 3 números 12-13 O sea, 13-12 Y 3.660 Y yo no sé cuánto Claro ¿Qué hacemos con eso? Ni idea Hoselo ¿Cuál es el 2? ¿Este? Mira Y Makerop Es pediatra ¿Sí? Oh Oye Que Concentration Concentration Yo he empezado A introducir números Ahí en plan ¿Y el 3? ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que 12-13 O 13-12 O los números de la zoncella Tiene que ser algo De eso Vale Pero no identifico Bien los números Creo que me he equivocado De hecho Yo creo que lo que tienes Que poner es 3660 Yo no sé cuánto Venga, vamos a hacerlo Ah, mira Le puedo dar para atrás Qué bien Venga, pues ¿Cuál es el 3? Tienes que meter el S El que tiene la colita El que tiene la colita Es este Este tiene la colita Sí 3.669 El 6 El 6 Tiene como una garrita Así para abajo Como una garrita Para abajo ¿Este puede ser? Mira Hostlock Aquí no hay 6 Este O el de al lado ¿Dónde está el 6? Este 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 Yo creo que es este 3.669 Falta un 9 ahora El 9 tiene como una especie Yo creo que este es el 9 No ¿No? ¿O es este? Es este No Sí Tiene que ser este Hostlock Nada Pues os he introducido los números mal O es efectivamente el mes Mira Espérate Mira lo que le dice la muchacha Vamos Shasha Muchasha ¿Qué ha dicho? Dice Ritual chinto Ritual de estrangulamiento Esperar el día de 3.669 Yo creo que es Efectivamente 13-12 O 12-13 Lo que quieras 13-12 12-13 Sí Venga pues ¿Cuál es el 1? 13-12 13-12 Mi cumple Qué miedo Tío Es que miedo Venga ¿Cuál es el 1? Ese Pero no lo encuentro Yo tampoco Es alargado ¿Podría ser este? No Este no es Este Yo creo que este es el 1 Ojos lock Porque tiene como una E ahí ¿Ves? Sí Yo creo que este puede ser el 1 Vale 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 Venga 13 El 1 El 3 Dijimos que era Es el de la colita El de la colita ¿Qué era? ¿Cuál era el de la colita? ¿El de arriba del todo? ¿El de las 12 en punto? ¿Este? Mira No se parece mucho No, no se parece Mira ¿Y este? Y se van en orden En plan Mira 1 2 3 S S Vale Pues 13 12 Este debería de ser el 2 Sí Van en orden Toma Era 13 12 Era el cumple de Marnelas Dios mío El cumple de Manu Dices Es mi cumple Funcionará La puerta se abrió Tío, qué guay No, no, no No, no S